El secretario de la presidencia recordó que desde el año pasado se reforzaron los recursos financieros y humanos de la Secretaría de Seguimiento, lo que permite intensificar los trabajos de ampliación del banco genético de familiares de detenidos desaparecidos. Hemos trabajado en la extracción de muestras de los familiares de detenidos desaparecidos, tratando de completar el banco genético que obra en nuestro poder, como también obra en poder de las autoridades argentinas. En ese banco genético todavía faltan algunas muestras de familiares de detenidos desaparecidos que están radicados en el exterior. Supone un trabajo largo de ubicación de esos familiares y luego de extracción de las muestras y conservación de las mismas. Y todo eso ha venido siendo llevado adelante por la Secretaría de Seguimiento, justamente. Brecia dijo además que las excavaciones continuarán hasta que sea necesario. Las excavaciones continúan en el Batallón 14. En el mes de febrero se procedió por parte de la Presidencia de la República y la Universidad de la República a la firma de la extensión por el plazo de un año del convenio para el trabajo de los antropólogos y los historiadores. Esto es una cosa muy importante porque de alguna manera otorga permanencia al trabajo de esos equipos. que dicho sea de paso, nosotros hemos manifestado que durará hasta que sea necesario, que durará todo lo que sea necesario para completar, digamos, la verdad que podamos encontrar con respecto a este tema de los detenidos desaparecidos. Y las excavaciones, por supuesto, en el marco también de ese convenio continúan, por lo menos, durante todo este año. Son los dientes de una retro o es un pico.